Hace un día de mis manos y en tu cuerpo, esa tarde pasajera se marchaba sin dejar opción Me ataba con las cuerdas, la culpa es un precio caro Cuando aprieta con tu ausencia, fichas de un tablero de cartón Y yo sin darme cuenta, no quedan ni dos latidos Que otras noches bajo el edredo, dejamos encendido Sabes bien que nunca fui yo el elegido Yo doblé todo a tus piernas, tú dejabas todo por hacer Mañana en horas muertas, decepción se llama el trago Que bebo en noches en vela Cuando araña con el rock and roll, la vida con más fuerza Si vuelves tarde, las cicatrices coserán tu oración Más que cobardes, presos de lo que nunca comenzó Y que seamos solo el eco de tu voz Me dejaste al alma por tus besos de alquiler Tú siempre por las ramas Cuanto vimos lo sabes muy bien Que tú no distes nada Se hacen grande en el pasado Los demonios que se encaran con lo que pudo ser y no fue Me queman tus miradas cuando pasas y hace ruido Y amenazas te haces fuerte, no hay quien pueda seguir Si vuelves tarde, las cicatrices coserán tu adiós Más que cobardes, presos de lo que nunca comenzó Y que pasamos solo el eco de tu voz Si vuelves tarde, las cicatrices coserán tu adiós Más que cobardes, presos de lo que nunca comenzó Más que cobardes, presos de lo que nunca comenzó Y que pasamos solo el eco de tu voz Si vuelves tarde, las cicatrices coserán tu adiós Más que cobarde, besos de lo que nunca comenzó No somos solo el eco de tu voz No somos solo el eco de tu voz